Bueno, una mala Navidad para mí fue durante siete años cuando a raíz del golpe militar del año 76 tuve que trabajar en otra cosa. ¿En qué trabajé? Me dedicaba a tener fiambrerías, de tal manera que mi fiambrería estaba abierta hasta después de las 24 de la Navidad. Y era simplemente trabajar, trabajar y trabajar. Yo creo que las fiestas para nosotros, si bien eran un beneficio económico, eran realmente una mala Navidad para el espíritu. Mi mejor Navidad, la de todos los años, con mi familia, con mis amigos, que cada día se acrecienta, aparecen las esposas, los esposos de la familia, los nietos, los hijos de nuestros amigos. Todos nuestros amigos hacen que la Navidad sea realmente feliz. ¡Gracias!